Mi nombre es Karina Clavijo, soy quiteña, pero tengo mi corazoncito en esmeraldas. Buenos días, expresarte por favor. Listo, cogemos el ascensor por favor. Soy como dirían un mongo, entremezcla de mono y longo. Wow, esto está espectacular, qué bien. La democracia es la libertad. La libertad de escoger cómo vives, la libertad de decidir qué es lo que vas a hacer en tu vida como futuro, qué es lo que crees y particularmente para mí la democracia tiene totalmente que ver con el lado artístico, cultural. Para mí significa que a través de la cultura tú puedes demostrar muchas cosas, puedes vivirlas y puedes enseñar a la gente y aprender. Otra vez. A los tiempos. A los tiempos. Mi visión de la patria nueva es una patria libre, una patria feliz, con niños alimentados. Este país es maravilloso, Ecuador, tiene una reserva ecológica maravillosa, lo quiero ver así. Quiero ver a un país con gente estudiando, gente inteligente, gente esforzándose por crecer. Desplazada, toma tres. Y crecer significa no crecer para afuera, ni demostrar cosas materiales, sino crecer interiormente. Deprimida ando. Te escondes tras una máscara, uniforme manchado de sangre y lágrimas. Las huellas de tus botas solo dejaron un capítulo negro en la historia. Llorar, 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 solo quiero llorar, solo quiero llorar. Llorar, llorar, solo quiero llorar, solo quiero llorar. Desplazada voy, caminándote, sonriéndote, pidiéndote. Desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada voy, caminándote, sonriéndote, pidiéndote. Desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada voy, caminándote. Caminándote, sonriéndote, pidiéndote. Desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada voy, caminándote. Sonriéndote, pidiéndote. Desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Llorar, 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 llorar. Desplazada voy, caminándote. 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 Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Por, por derrotar 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 Yo viví un tiempo en Colombia y tuve la tristeza de ver como lo que les pasa a ellos, ¿no? Una mujer que me decía, por favor, llévenme a hacer cualquier cosa porque yo tuve que salir de mi campo Allá tenía todas mis cosas y no tengo para darles de comer a mis hijos, ¿no? Entonces es una historia muy triste porque significa que de hoy, hoy o mañana te cogen y te cortan todo lo que habías pensado que era tu vida y te toca iniciar de nuevo sin nada, ¿no? Como las hojitas en el viento, prefiero mezclarme con los elementos que existen con el agua, con la tierra quisiera estar por todas partes Siempre pensé que era mala para la música pero con el tiempo se fui dando que la constancia creo que es más fuerte y bueno, ahí ahora me ves haciendo música con tremendos músicos que siempre están acompañándome entonces eso es lo que me da alegría y vida Si me dices canta un pasillo o un albazo igual lo voy a cantar con mucho amor porque me encanta Si me dices cántate un hip hop tal vez lo haría, tal vez no sea tan buena pero lo intentaría pero yo creo que esa es la cosa, en la música no hay género sino simplemente es la música sonando por todas partes y haciéndote sentir de diferentes emociones, ¿no? Gracias por ver el video